Mentía Ya no me llames ya basta, no intentes Esta película se ha terminado No me esperaba un final sorprendente Jamás podía imaginarme que Que de pronto el tren descarrila Me sumerjo en un mar de agonía Yo contigo viví una mentira Mentías Cuando decías que me amabas Nunca me di cuenta que tú me mentías Me fusilaste el corazón Caí sin condición de levantarme un día Y todo lo que prometiste Y juraste a la luna Todo fue una mentira Mentías, mentías Mentías Cuando decías que me amabas Nunca me di cuenta que tú me mentías Me fusilaste el corazón Caí sin condición de levantarme un día Y todo lo que prometiste Y juraste a la luna Todo fue una mentira Mentías, mentías Ya no me llames ya basta, no intentes Esta película se ha terminado No me esperaba un final sorprendente No me esperaba un final sorprendente Jamás podía imaginarme que Que de pronto el tren descarrila Me sumerjo en un mar de agonía Yo contigo viviré una mentira Yo contigo vivir una mentira Mentías Mentías Cuando decías que me amabas Nunca me di cuenta que tú me mentías Me fusilaste el corazón Caí sin condición de levantarme un día Y todo lo que prometiste Y todo lo que prometiste Y juraste a la luna Todo fue una mentira Mentías 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 Cuando decías que me amabas Nunca me di cuenta que tú me mentías Me fusilaste el corazón Caí sin condición de levantarme un día Y todo lo que prometiste Y juraste a la luna Todo fue una mentira Mentías 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 Mentías